Si bien el programa de Doman en el Cable se llama el tratamiento, viendo como Fabiancito trata al pibe Montaña, perfectamente se podría llamar el mal tratamiento. Porque mire que le da pa' que tenga, guarde y reparta al pobre muchachote, ¿eh? Te pido a Montaña. ¿Qué? Sí. No estoy bien, escuchás la música. No, 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 no. ¿Me aburrí? Compliques más mi estado de salud. No te sorprendes. Cuidado, ahora tira un tema que nada que ver, ¿viste? No, que a la mañana se confirma todo lo que desmentimos a la tarde. Va a haber un crimen ahí, este... ¿Qué? ¿Están mirando otro canal? Pará. La... Estamos hablando de una salud. 22.45 arranca Showmarch. La previa la va a hacer el día sábado, visitando a Mirta. El domingo tapa de todos los diarios. Marcelo Tinelli compra canal 9. Todo eso del programa, todo eso lo que se vino... No, no hablamos de eso nosotros. Sí, 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 sí. ¿Eh? Hasta el 13... Hasta el 13... Tweet 8. Tweet 8. Tweet 8. Daniel... Tweet 8. Tweet 8 de los 5 minutos de lo que dijimos, que lo venimos diciendo acá en el programa. Pero nosotros le quedó claro. Nosotros dijimos al aire hoy que arranca el 6 de agosto. No. ¿Hay algún nombre que no le gusta que le toque en el ano? Esa es una chapa mía que yo la vengo diciendo. Bueno, entonces decílo. No dijimos nada de eso. No, paren, paren. Pero aparte, paren. Para la montaña está de amor. Estamos hablando. Esto es gracioso. Yo no te dije a salir a votos porque sé que está todo... Es más, estoy contando cómo es la campaña... Nunca. Nunca. Previa de prensa. Nunca. Jamás. Nunca. Showmatch. Nunca. Nunca. Caca. Showmatch empezó el día fijado. Nunca. Yo tengo... O el culo yo no le pregunto. Que está todo un cronograma de promoción del canal. Opa. Son las mismas... Y se cambia todo, Pablo. Faltan 50 días. Se cambia todo 100 veces. ¿Qué importa? Ay, qué falta de comprensión que tenés. No digas que tiramos fechas por tirar. ¡No sea malo! Pero no es que yo dije... Uy, montaña vino hoy. Montaña querés tomar un... Es la primera vez que dije, Saida, vos. Estás muy susceptible, Pablo. Yo nunca tiré la fecha. Es la primera vez que hice una fecha de la semana pasada. Sí, yo no estoy de acuerdo con vos con la fecha. Perfecto. Nacho, agarrate los pantalones. ¿No le escuchás a vos hablar de junio? Junio. Sí, que lo entierro. Ah, ¿cómo? Perdón. Yo nunca dije el número de junio. Calma, calma, calma. El periodismo no es repetir como una cotorra. Arme la ciudad. Es una cotorra. ¿En qué? Lo que te dice alguien. Creo que fui... Si vos hubiera... No me vengas a repetir. No me vengas a repetir lo que te dicen. Elaborá un poco lo que te dicen. No, 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 no. Bueno, hay elementos para dudar de que puede ser el 6 de agosto. Si yo les pido a ustedes, hace dos días, por lo menos respetame eso que soy el conductor. Por lo menos respetame eso que soy el conductor. ¡Ay, te dejó de! Si estoy pidiendo a Cedodia que no den cifra de mes, venís y estás hace 25 minutos y no con la cifra del mes. Se irrita. Se le sueltó la cadena. Se suelta la cadena. Arrancaste. El programa de 13-02 ofendido por el 6 de agosto. No, no, no. Por el 6 de agosto. No, no, no. Diciendo que nosotros... No, déjame aclarar porque... Déjame aclarar. Montaña, déjame aclarar porque todo lo que dices hoy hay que aclarártelo atrás. ¿Qué te ha pasado, eh, c***o, padre? Porque acá abrí la boca para meter la pata. Entonces, yo, bueno, no es pensar lo que quiero, Pablo. Este país no entiende que se tiene que arrodillar ante mí. No, no es pensar lo que quiero. En serio, loco. Hagamos un poco de respeto por la gente. Ponerlo legal a la gente. ¿Crees que pongamos el take como arrancaste vos hablando, Pablo? ¿No te escuchás a vos mismo? ¡Me aguento! O sea, ¿vos no te importa lo que dices en la posición de lo que te digo yo? ¿Qué? ¿No te importa lo que dices en la posición de lo que te digo yo? ¡No se entiende lo que vos hablas! No, está bien, no digo más fechas. Bueno, hace dos días que lo pedí. Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? A una semana antes vamos a contar todo. Exacto. Y pará, y una semana antes vamos a tener quiénes son los participantes, porque ahora se van a decir un montón de participantes que no... Hay algunos nombres que son... Vamos, vamos, vamos. Vamos a que esto quede bien claro. Se pica porque alguien que nos ve montaña se pone nervioso. Dejá de humillar de repente a este pobre hombre. Yo me pongo nervioso, yo no di fecha. Bueno, frente a esto... Vos de fecha no yo. Vos de fecha no yo. ¿Qué le contesta? ¿Cómo? ¿Cómo? Por eso, me estás destacando de algo que yo no hice, Fabián. ¡Vamos, vamos a tu vieja! ¿Yo di fecha? Sí, 2 de julio dijiste vos. Se iba a armar un kilómetro. Pero vosotros... ¿Pero qué querés discutir, Pablo? No lo estoy discutiendo. Me estás diciendo que yo me pongo nervioso. No es que me pongo nervioso por ponerme nervioso. No, estás histérico de que empezás el programa. ¡Eh! Mirá, Pablo, te voy a dar un abrazo. No. Bien, dale. Dense un besito. Dale un besito. Ahora está, la verdad bastante la dijiste vos, Javier. El amor es una magia. Si así vos le tiras onda, te vas a tener que tomar el mate. Escuchen, escuchen. Montaña, la realidad es cambiante. Es dinámica. ¿Te acordás en la facu cuando te hablaban de Heráclito y de Parmínez? Parmínez, Parmínez, Parmínez. Pero volviendo al tema, es que Juanita está acá, porque no puede tiñetear. El agua del río fluye. Volcaré el torrente de las naves en la cuenca de tu boca que a mí tanto me provoca. La información es dinámica. ¡Tucú! ¡No! Sí, acá te ponen verde. Pobres tipos. De todos modos, si Montaña es inteligente y capitaliza esta traumática experiencia al lado de Doman, seguramente en el futuro pueda calificar como corresponsal de guerra. O si quiere algo más extremo, hasta puede aspirar a trabajar con el entrañable Chiche Helblum, qué sé yo. ¿Cuánto paga DeLuz primero? Bueno, pero si te digo lo que pagamos de luego, lo que pagamos de suelto no... Bueno, gracias, 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 con usted, perdón. No me digan nada, chao, hasta luego. Pero Chiche, esto es un problema. Yo no voy a instalar la reelección, me parece obsceno. A ver, por favor, conduzco el programa, yo no voy a hablar de reelección. Encuesta de sinopsis de hoy. No me entendés. Sinopsis, una encuesta ahora seria. Macho menos, macho menos. ¡Gracias!